hola amigos de games rush que tal esos vídeos aquí volviendo a las cámaras y otra vez con un box y más de juegos de mesa y esto tocó con su juego básicamente pues era elaborado por y bueno vamos a ver el unboxing verdad así que acompáñenme ok aquí tenemos la caja de concept que necesitamos primero son tijeras qué vamos a ver y vamos a ver acá manuales por supuesto el manual de hecho vemos que tiene bastantes este referencias lo que es este está bien ilustrado o sea que más tenemos para acá el librito de repos de súper lógicamente uf cashing guns es demasiado bueno send wonders excelente también gracias tenemos acá está interesante para celular y acá parece como una hoja de referencia no parece que sí y vemos por aquí tenemos bueno lo que son en detalle acá y bueno esto está por ambos lados también tenemos figuras y direcciones también y colores como ven acá bueno lo que es el puntaje verdad conforme vas adivinando pues están dando los puntos para otros así de pasos vamos a ver qué más tenemos para acá vamos a ver qué más tenemos para acá el tablero como ven buen cartón buena grosura como ven ahí está todo el taller bastante grande apenas y cabe aquí en cámara lo que uno tiene son los 7 tarjetas que son estas las que tenemos acá y cada una tiene un como un nivel verdad pues es como el fácil intermedio y lógicamente difícil la idea es escoger alguno de los niveles y alguno de los tres este bueno en este caso hay una palabra frase o digamos bueno dos palabras combinadas en el caso digamos de mono verdad lógicamente pues lo que se va a hacer la persona no puede hablar es ir referenciando a través de esta tabla verdad esas características de la palabra o la frase que escogió en este caso digamos por ejemplo mono empezaría con un animal entonces aquí lo tenemos es la primera pista que se podría dar después de eso se podría decir que es un animal pequeño entonces vamos a ver tenemos una tabla por acá puede ser pequeño verdad o chiquito acá como este eh los monitos pueden ser color café verdad y tal vez juguetones no se si me la voy a explicar pero mas o menos esa es la idea eh que mas tenemos por acá ah fichas la primera que es el signo de pregunta cuando esta se empieza lógicamente a dar la primera pista tenemos también los signos de admiración que son de diferentes colores cada signo de admiración tiene sus cubitos asignados que esto este da mas pistas verdad a través del tablero entonces eso quiere decir que si yo necesito dar una pista extra a lo que es el signo de admiración amarillo utilizo los cubitos del color correspondiente lo que me gusta es que aquí la caja tiene su propio lugar para cada signo de admiración vamos a ver vamos a ver y azul ahí esta entonces aquí vienen los puntos este tenemos aquí bien organizado las tarjetas de preguntas verdad aquí por ejemplo bueno tenemos rueda piscina con gurra nivel fácil y en intermedio rata ruleta de la fortuna karaoke y en nivel avanzado robinson cruzó delirio de grandeza ojos de aguina y por supuesto aquí podemos poner lo que son los tokens y puntos y este ha sido el unboxing de concept pues si como ya lo vieron verdad concept es un juego bastante bastante bueno de hecho que recomendado para este de 2 a 12 jugadores o más verdad es un juego bastante este interactivo donde tienes que pensar verdad ser creativo este uno de las mejores recomendaciones para lo que es un party game este para jugar en grupos grandes verdad definitivamente es recomendado la verdad es que de 4 más jugadores o hasta de 6 más jugadores verdad como ya ven un montón de premios que ganamos desde aquí y definitivamente el Spiel den Yards 2014 ha sido un unboxing más por Zoos Luigi para GamerGeorge nos vemos